Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de Disney Mirrorverse Hoy vamos a ver a Elizabeth que por fin la he subido a nivel 90 Aunque antes de empezar, sé que me habéis dicho algunos que Ay, ¿por qué no vas a traer el evento de Elsa? Lo vamos a cubrir en este vídeo muy rápidamente Este sería el evento de Elsa Y como podéis ver, estos dos niveles ya me estaban costando en maestro O sea que vamos, realmente no sé si voy a poder hacer esto en maestro Pero no tiene mucho más, es que no tiene mucho más el evento Lo más interesante así del evento, pues es la tienda esta que te da un cristal concreto Este de aquí, el Enchanted Frosted Relief Pero todo lo demás es que es completamente el mismo tipo de evento de siempre Así que no voy a hacer un vídeo porque tengo mucha falta de tiempo Y tengo otro contenido que sacar del juego, ¿vale? Como por ejemplo este vídeo de hoy que va a tratar sobre Elizabeth a nivel 90 La cual la tengo por aquí al 89, preparadita para subir ya al 90 Ahí la tenemos, 4800 y pico En cuanto aquí a las Milestones, sería lo suyo subirla Dos talentos a nivel 7, lo vamos a hacer No tenemos libros raros Vale, pues las vamos, la vamos a probar La vamos a probar, de hecho, porque mucha gente últimamente me ha comentado en el vídeo De esto de las Supply Runs de oro Que no saben cómo pasarse el nivel 10 Y yo les recomendaba cosas y yo me decía No, pues no me sirve, no sé qué, no sé cuántos Vamos a probar, ¿vale? Yo siempre recomiendo a Genio Ya sabéis que el mío está en Astral, no sé cuántos, nivel 100 Entonces va a tanquear mucho Pero bueno, es lo que hay Tenéis que subir de nivel a vuestros tanques, como sea Voy a poner a Genio Y en vez de poner a Zur Como haría yo de normal Voy a poner a Elizabeth Y luego necesitamos un Support sí o sí Que va a ser Scrooge en este caso, ¿vale? 10.000 de poder por debajo que llevamos Las Reliquias con Elizabeth diría Diría que sí las llevo puestas Efectivamente Con Genio también las llevo puestas Ya llevo las Reliquias puestas en los tres Vamos a darle al Play Y a ver qué tal lo hace Elizabeth A ver, aquí lo complicado yo creo que es mantenerse con vida Al final Antes que producir daño El daño con Elizabeth va a ser demencial Va a estar sencillo de hacer, ¿no? Así que vamos a empezar ahí a tope Y yo diría de focusear a estos de rango, ¿eh? Nada más empezar Pero fíjate la cantidad ingente de vida Que me quitan Ya nada más empezar Y Genio ya está en su primera fase De indestructibilidad Vamos a llamar aquí la atención de todos Con Genio Vamos a tirar ahí Cuidado que se me pone delante este Y no le voy a poder A ver si con Scrooge ganamos más moneditas también Que si no vamos a tener problemas Vamos a ir con Scrooge aquí ganando monedas Sí señor Ahí está Perfecto Siete moneditas Estos básicos que tanto daño hacen Vale Segunda fase Segunda fase No es que vayamos... Pues muy bien, la verdad Pero bueno, vamos a tirarle la ulti al Healer Que es lo primero que yo recomendaría quitarse de en medio Vamos a tirarle ahí Esto obviamente con Zul Como ya hemos dicho sería mucho más sencillo Más monedas con Scrooge Eso es Nos lo quitamos ya del medio Como podéis observar Y vamos a seguir ganando monedas con Scrooge Vale Con Scrooge es muy importante Seguir ganando muchísimas monedas Aunque tengas que pausarte con Elizabeth Esa vez por un momento De acuerdo Vamos a cambiar objetivo aquí Vamos a tirar ulti otra vez Para ganar más escudo Y ahí va a golpear una bola para los dos Perfecto Volvemos Volvemos al meollo del asunto Seguimos tirando monedas con Scrooge Seguimos Seguimos Por ahí va bien Uy cuidado que estunea Nos ha estuneado Mala señal eso Mala señal Vale Ya llega a la segunda fase de indestructibilidad Todavía queda una fase De acuerdo O sea que vamos con paciencia Vamos a tirar otra monedita por ahí Bien tirado Bien tirado Y ahora Vale Más monedas De acuerdo Vamos a la fase final Y Genio Pues todavía le queda una fase de indestructibilidad O sea que vamos bien Aquí vamos a tener que concentrarnos Ya sabéis en quién ¿No? En Scrooge Nada más empezar Nada más empezar Vamos a ir a por el jefe Cuidado que hace un daño demencial Eso es lo difícil Mantenerse vivos Así que vamos ya Con Genio A llamar su atención Cuidado Que nos intenta esquivar Vale Por ahí un crítico Bien tirado Vamos a Con más precisión Por aquí Y vamos a empezar a golpear a tope A Scrooge Fijaos como cae su vida Genio Genio como podéis ver Pues fíjate como va Va mal Va mal Pero bueno Como nosotros nos estamos centrando ya en Scrooge Yo creo que lo vamos a poder tirar abajo Vale Ahora llamamos la atención con Genio A no ser que No lo haga Porque está stuneado Bueno no pasa nada Ya nos quitamos de en medio a Scrooge ¿Veis? Ya nos hemos quitado de en medio a Scrooge Genio ha sobrevivido Pues más o menos Todavía le quedaba un poquito De armadura Pero como veis Necesitáis un muy buen nivel en Genio Para que sobreviva Porque el daño que te meten aquí En este nivel Es absolutamente demencial Otro combo bueno Sería Con Ugi Bugi Y Violeta A lo mejor inclusive Emplear a un healer O yo que sé Como atacante Ahí lo tenemos El stage 10 Con las 3 estrellas Con un Zurg En vez de con una En vez de con una Elizabeth Pues sale mucho más sencillo Pero bueno Pero bueno Así lo hemos hecho En el día de hoy Y ha funcionado Así que damas y caballeros Como podéis ver Esa es Elizabeth a nivel 90 Es demencial Es súper buena Así que pues Pues qué más deciros Más allá de que es La segunda mejor personaje De rango del juego Justo después de Zurg No tengo nada más que decir Nos vemos en el próximo vídeo Gracias a todos por verme Y saluditos a Magui Miembro del canal Nivel caballero Hasta The next Time